Soy Elvira Nieto, voy a hacer una presentación muy rápida de mi carrera, soy ingeniera informática. Tengo una experiencia en el sector de las nuevas tecnologías de más de 20 años, en la que principalmente he trabajado para desarrollo de software, pero también tuve en mi carrera profesional, estuve tres años, siendo responsable de un centro de procesamiento de datos, concretamente el CPD del edificio Bluenet, en el que albergaba servidores no solamente de la empresa Isotrol, que era para la que yo trabajaba en aquel momento, sino que también garantizábamos el servicio para otras empresas del propio edificio. Bueno, he sido presidenta, bueno, una de las cosas por las que yo defiendo y abogo es que la necesidad de participar y de colaborar con las comunidades tecnológicas, y prueba de ello ha sido también lo que ha sido mi carrera profesional. He llegado a ser presidenta de la asociación Iniciativa Focus, una asociación de Málaga que principalmente defendía el software libre y por ende el conocimiento libre. Nos encargamos sobre todo de organizar eventos formativos de tecnología. He sido socia fundadora de la comunidad PINAProgramadora de aquí de Sevilla. Bueno, hoy día sigo perteneciendo a la comunidad de PINAProgramadora. PINAProgramadoras además está dentro de la metacomunidad SVQ Tech, igual que la comunidad de WordPress. Os invito a que os paséis por su página web y conozcáis otras comunidades que pertenecen a esta metacomunidad. Y bueno, y aparte de todo esto, pues soy alpinista y como me gusta poner mi punto de vista y ayudar a que las cosas salgan mejor, pues llevo ya tres años siendo asambleísta de la Federación Andaluza de Montañismo. Bueno, no me llevo bien con este ratón. ¡Ay, Dios! ¡Jolín! Vale. Os estaba hablando de SVQ Tech, que es una metacomunidad que existe aquí en Sevilla, que uno de sus principales objetivos es dar visibilidad a todas las comunidades tecnológicas que hay en la ciudad, ¿vale? Y hoy día, bueno, pues la forma más de una veintena de comunidades tecnológicas. Vale, bueno, esto es una diapositiva con un ejemplo de muchas de ellas. Vale, ¿qué vengo a contar? Vamos a lo que hemos venido. Bueno, pues voy a contaros un poco un ejemplo real de un proyecto que ejecuté como jefa de proyecto en la empresa Solutia Digital Health, que es una empresa que pertenece al grupo de empresas Grupo Solutia. Y concretamente, aunque realmente es una aplicación móvil, como esto es la comunidad de WordPress, puede nos contar como el uso que hicimos de un WordPress Headless, ¿vale? En este proyecto. Un WordPress Headless no es más que utilizar el WordPress que todo el mundo conocemos, pero solamente vamos a hacer uso de la capa de backend, ¿vale? Es decir, donde se gestionan los contenidos y los datos maestros, ¿vale? Del WordPress. La interfaz, lo que es la capa frontal, la capa visual, no se utiliza en este proyecto. Aunque es verdad que si entras en, si te sabes la dirección, puedes llegar a acceder a lo mejor a esa interfaz, pero no vas a ver nada. Lo que hay es una página de inicio con un fondo que nos dice mucho y poco más, ¿vale? ¿En qué consiste la aplicación Actúa? Bueno, pues la aplicación móvil Actúa es una aplicación que nos encarga a la Consejería de Salud y Familia, a la empresa Solutia Digital Health, ¿vale? Que está dirigida a usuarios adolescentes y personal sanitario. Y su objetivo principal es detectar de manera precoz mujeres que pueden estar sufriendo una situación de maltrato. Y se trata de detectarlo de manera precoz, pues por ejemplo, en la consulta de atención primaria, pues va una mujer con una serie de situación que al médico se le pueden levantar un poco las alarmas de que puede estar en una situación de maltrato. Entonces, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Rápidamente, el médico a través de esa app va a entrar en una sección donde va a seguir un protocolo guiado de preguntas donde va respondiendo lo que él va detectando y preguntas que le va haciendo a la paciente. Y en base a la respuesta va siguiendo un árbol de decisión que al final le va a decir a ese médico si de verdad esa persona puede estar en situación de maltrato. Bueno, la tecnología base de esta aplicación, además de WordPress, de un WordPress Headless, utiliza la propia API Red de WordPress y lo que es la aplicación móvil está desarrollada con Ionic. Bueno, agradecer a Solutia que me haya permitido hablar de esta aplicación, ¿vale? Porque, bueno, yo ya no pertenezco a Solutia, estoy en Inetum en la actualidad, pero, entonces, claro, para hablar de un proyecto de ello he tenido que pedir permiso, pues, mi agradecimiento para que nos haya permitido conocer el uso de WordPress Headless en este proyecto. Vale, vamos a hacer una navegación rápida por lo que es la app móvil para situarnos. Vale, bueno, la app actúa hoy día, la podéis descargar de los market, de Android y de iOS, ¿vale? Porque, como he dicho, está desarrollada en Ionic, con lo cual desarrollo híbrido que sirve para ambas plataformas. Vale, nada más acceder, pues, bueno, pues hay un par de pantallas en modo slide, ¿vale? Donde hace una breve introducción de la app y, como he dicho, está dirigida a adolescentes y a personal sanitario, ¿vale? Aunque aquí pone población general es porque, bueno, iba a haber una fase posterior donde también iba a ir dirigida a adultos, no solamente a adolescentes. Para la parte de adolescente, pues, había como un test, como ir respondiendo a las preguntas, ¿vale? Si critica tu forma de vestir, si te insulta, si te impone reglas, bla, 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 ¿vale? Si no a veces, ¿vale? Entonces, bueno, al final te sale una barrita, lo he pasado muy rápido, donde te dice cómo es tu relación, ¿vale? Cómo de tóxica puede ser tu relación. Vale, luego tiene una pantalla, pues, con información de recursos y teléfonos, ¿vale? Esto me quiero parar un poco, ¿vale? Esto es la típica pantalla, pues, donde tiene los teléfonos más importantes para pedir ayuda, ¿vale? Incluso, estos son slides, ¿vale? Incluso puedes abrir una conversación de WhatsApp con 016, ¿vale? Y, bueno, vienen direcciones y teléfonos de interés según tu provincia, ¿vale? Centros de la mujer, ¿vale? Pues, nada, aquí estamos, como veis, aquí estamos viendo lo que se puede decir que es información que a lo mejor no es susceptible a cambios frecuentes, ¿vale? Y está organizada en distintas pantallas. Si nos vamos a, por ejemplo, al perfil de personal sanitario, bueno, le pide el nombre del médico, no hay login ni nada de eso, ¿vale? Vale, estos no son obligatorios. Y aquí decimos que somos de, yo que sé, de medicina. Vale, esto es más por tener un registro estadístico, ¿vale? Del uso que hace el personal sanitario de esta aplicación. Entonces, pasos a seguir ante una posible situación de maltrato. Pues, aquí es lo que os he dicho. Empieza a hacerle preguntas, ¿vale? Bueno, esto primero es la información inicial. Se le pregunta por las iniciales del paciente. No se dan datos sensibles, ¿vale? No se aporta en ningún momento datos personales. ¿Vale? Y bueno, dice si eres de atención primaria, ahora es de un personal de medicina de urgencia. Vale, y ya empiezan las preguntas. ¿Cómo debe actuar? ¿No? Pues, esto es como un paso guiado en un orden. Entonces, va un poco seleccionando. Pues, antecedente. ¿Tienes la acción de maltrato previa? Pues, si te dice que sí la paciente, pues, lo marcas. ¿Vale? Y así todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, al final, es muy largo, ¿vale? No lo voy a hacer hasta el final, pero es para que os hagáis una idea. Vale. Al final, pues, te hace un informe PDF que se lo podrá mandar el médico a su correo electrónico. ¿Vale? Para luego registrarlo. Vale. Igualmente, en la sección de personal sanitario, vaya. Bueno, también hay apartados de información, de protocolos de actuación, que es información también poco susceptible a cambios. ¿Vale? Entonces, volvemos a la presentación. ¿Vale? F11. F11, pantalla completa, ¿no? Vale. 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 Entonces, ¿por qué elegimos Headless WordPress como una posible solución a este proyecto? Bueno, como adelanté antes, Headless WordPress nos permite separar lo que son los datos y los contenidos de lo que es la interfaz, ¿vale? Lo que es la presentación de, para lo que estamos acostumbrados a utilizar WordPress de manera habitual, que es como un blog o una página web. Eso, además, más posibilita que podamos tener, o sea, pues tenemos nuestro Headless WordPress, donde están los contenidos y todos los datos de interés de nuestro proyecto. Y a través de una de la propia API REST de WordPress, que desde la versión 4.4, si no recuerdo mal, creo que luego lo pongo en una diapositiva, la API REST ya viene incluida en el core de WordPress cuando te lo descargas. No tienes que instalártelo aparte, ¿vale? Entonces, como está separado de lo que es la capa de presentación, eso nos permite que para una misma capa de datos maestros, desde distintos tipos de presentaciones, formatos y dispositivos, podamos consumirla, ¿vale? Al estar centralizada y al comunicarlo a través de la API para poder extraerlo y luego mostrarlo donde queramos, ¿vale? En nuestro caso, nuestro proyecto, la capa de presentación solo es una, es una aplicación móvil, ¿vale? Pero igualmente podría el cliente haber querido que también se pudiera ver a través del PC, ¿vale? El contenido, ¿vale? Pero en este caso solamente la han creado para dispositivos móviles. Si lo hubieran querido para más de un dispositivo, esto nada más que habría que haberlo hecho una sola vez y habría a lo mejor que haber desarrollado la interfaz cada una en el lenguaje más apropiado según el formato que quisiéramos. Vale. ¿Por qué nos planteamos utilizar un gel de WordPress? Pues en el pliego de previsiones técnicas de la Consejería de Salud y Familia se expresaban dos necesidades que nos llevaron a optar por esta solución, ¿vale? Había una necesidad de tener elementos de contenidos que fueran mantenibles por un editor de contenido, ¿vale? Un editor de contenido que no tiene por qué ser una persona experta tecnológicamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las aplicaciones móviles, tú cada vez que quieres modificar algo de la información de la app, eso te está casi que obligando a volver a subir a los markets de iOS o de Android o si tienes alguno tuyo propio, nos obliga a subir una nueva versión de la aplicación. Entonces, eso no lo querían. No querían tener que depender de unos informáticos para desarrollar una nueva versión cada vez que quisieran cambiar simplemente un número de teléfono. Por eso antes me he parado mucho en la página web de los teléfonos, ¿no? Entonces, se nos ocurre utilizar una solución headless de un CMS cualquiera de manera que normalmente no tienes por qué tener unos conocimientos técnicos muy grandes, muy altos para poder modificar un simple texto, ¿vale? Elegimos headless WordPress porque, bueno, ese es uno de los CMS más populares que hay en la actualidad, ¿vale? Además, es muy intuitivo de utilizar, lo utiliza mucha gente que no es tecnológica por defecto, ¿vale? Incorpora, tiene su propia API REST que, como he dicho antes, desde WordPress 4.4 ya viene incluso integrada en el propio código de core, en el propio núcleo de WordPress. No hay que instalar nada aparte. Luego, bueno, he querido un poco indicar que hay que habilitar cores en la API de WordPress, ¿vale? Esto se añade en el function.php y simplemente lo que realmente tenemos que empaparnos si queremos desarrollar, si queremos utilizar el eje de WordPress es ver los endpoints que contiene la API REST. Es lo único que deberíamos de consultar en el manual y ver la potencia que tiene y todo lo que podemos hacer, ¿vale? Aparte, estos endpoints los podemos personalizar, podemos incluso personalizarle con campos adicionales que nos venga bien a nuestro proyecto e incluso podemos añadirle nuevos endpoints que nosotros necesitemos en nuestro proyecto, ¿vale? ¿Y qué nos permite la API REST? Pues además nos permite acceder tanto a las páginas, a los posts de si queremos utilizar la función de blog del WordPress, contenido multimedia e incluso los contenidos personalizados que definamos por nuestra cuenta, ¿vale? Con el plugin adecuado. Luego, aparte, la otra necesidad que quería el cliente era que la app funcionara en modo offline, ¿vale? Esto también nos ayuda a GLE WordPress porque, bueno, si hay conexión a internet, pues no hay ningún problema. El dispositivo móvil tiene conexión a internet, llamando a los endpoints adecuados de la API REST, pues haces la consulta al servidor donde tienes instalado tu GLE WordPress y te trae la información en tiempo real. Si no hubiera conexión, pues lo que nosotros lo solucionamos estableciendo operaciones de sincronización entre lo que es la memoria, la base de datos local del dispositivo y la base de datos del WordPress que tenemos en remoto. Entonces, si veíamos que tenía conexión, hacíamos una comprobación de si habían cambiado los datos, si era así, se lo traía a la base de datos local del dispositivo y si no tenía conexión a internet, pues tiraba de la última versión que tuviera en el dispositivo del usuario en ese momento. ¿Vale? ¿Os estáis encenando? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sí? Yo me paro, si queréis que explique algo más detalle me lo decís, ¿vale? ¿Cómo miras si ha cambiado el dato? Claro, ahí ya me estás preguntando, tema de Ionic, que no soy experta, ¿vale? Bueno, yo estuve en este proyecto como jefa de proyecto, no fui la programadora y, claro, ya eso sería, según él, ya es el lenguaje que tú utilices para la capa de presentación, pues tendrás un mecanismo para ver si ha cambiado, ¿vale? Pero ahora mismo no te sé responder a eso. Sé que Ionic tiene, luego te lo puedo decir si querés dar una pregunta porque lo tengo, sé dónde consultar eso, ¿vale? Sé dónde lo tengo documentado. Pero ya es una pregunta específica de lo que utilices, ¿vale? De la capa de presentación. ¿No se le había notado a WhatsApp? ¿No se le había notado a un blog o algo así? En la fecha de, seguramente en la fecha de modificación del contenido, seguramente, ¿vale? Y lo comparas a lo mejor con la fecha de actualización en el dispositivo, en la base de datos local del dispositivo. Vale, una vez que elegimos que vamos a utilizar GLE WordPress, claro, ahora tenemos que pensar cómo vamos a estructurar la información en el propio WordPress, de manera que se pudiera automatizar exactamente la información que va en cada pantalla de la app, ¿vale? Voy a volver a la aplicación móvil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no todos los contenidos de la app al 100% se gestionan en el WordPress. Es que eso se me ha olvidado comentarlo. Solamente son algunos. Por ejemplo, el protocolo de actuación, el paso a paso del médico, ese test que tiene tan largo, eso era tan enrevesado y estaba tan ramificado en preguntas y respuestas que eso era imposible. Eso, si lo quisieran cambiar, eso habría que hacer una nueva versión de la app, ¿vale? Pero, en cambio, lo que os he comentado, las páginas de más bien informativas, perdón, que este no hay. Aquí. Las páginas informativas, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Que había pantallas con unas, o sea, zonas, secciones de la app con una sola pantalla y secciones con varias pantallas. Entonces, claro, teníamos que buscar la manera de cómo estructuramos esto dentro del propio CMS para que de manera, desde Ionic, o sea, desde lo que es la aplicación móvil, se pudiera automatizar el hacer las consultas utilizando los endpoints de manera que fuera como siguiendo un patrón, un automatismo, ¿no? Vale. Entonces, como he dicho, pues eso, pues hay información en una sola pantalla y con varias. Esta en concreto tiene varias, ¿vale? Que puedes acceder a cada una de ellas, todo está relacionado con la misma sección a modo de slide. Bien. Entonces, ¿qué decidimos? Esto es lo que acabo de decir, de una o varias pantallas. Pues decidimos que si la pantalla tiene solamente una página, o sea, si la sección solamente tiene una página, una pantallita, pues eso va a ser una page padre, que cuelga directamente del raíz de la estructura de contenido de WordPress. Y si tiene más de una, pues vamos a tener una page que va a ser de padre y luego cada pantalla son page hijas, ¿vale? Que a su vez entre ellas, pues son hermanas, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Cuando sacamos la primera versión de la aplicación, que sabíamos los contenidos iniciales que iba a tener la app, pues definimos todas las pages que vimos necesarias, pues páginas principales para cada sección y luego ya en base a si eran más de una pantalla o no, pues creamos páginas hijas. ¿Qué pasará en el futuro si quieren cambiar algo? Pues si el editor le da por eliminar una de esas pages que hemos entregado en el servidor, pues eso va a hacer que la app vaya a provocar un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque la app va buscando los contenidos en base al ID de cada una de las pages de cada sección, ¿vale? Aquí lo pongo lo del ID. Ahora, si quiere agregar pantallas nuevas, forzosamente tienen que ser page hijas de page padres que ya existan. Si lo que quieren es añadir una nueva sección, ¿vale? O una nueva pantalla padre única, ahí también estaríamos obligados a hacer una nueva versión de la aplicación, ¿vale? Pero mientras lo que quiera crear nuevo, pantallas nuevas, sean hijas de una que ya existe, perfectamente lo puede agregar sin necesidad de generar una nueva versión de la aplicación, ¿vale? Luego, es súper importante utilizar el campo orden dentro de las pantallas hijas, ¿vale? Y entonces, cada vez que tú generas una nueva pantalla hija, puedes perfectamente cambiar los órdenes, las puedes reordenar como tú quieras dentro de sus hermanas, que la aplicación perfectamente va a saber ordenarla en base al nuevo orden que le hayamos puesto, ¿vale? Y luego, solamente antes en la diapositiva de antes, los títulos de cada page, le añadimos también el orden en el campo título, pero esto en realidad no lo utiliza el código, ¿vale? El código de la aplicación no lo utiliza, es solamente para mejorar la experiencia de usuario del propio gestor de contenidos, ¿vale? El título no se llega nunca a mostrar en la app. Claro, eso concretamente en este proyecto no se muestra, entonces nos permitimos esta solución para que no se perdiera mucho, ¿no? El editor con los órdenes. Y hasta aquí mi presentación, no sé si es muy corta, pero en realidad el proyecto es verdad que la necesidad que tenía de utilizar el gel de WordPress era muy sencillo, nada más que tenían páginas con contenidos textuales, es verdad que algunas tienen imágenes, ¿vale? Que eso directamente Ionic, se trae la pantalla, la página entera con su código HTML, con la imagen incrustada y tal, y con CSS, pues le va aplicando estilos y no tenía complejidad, no tenía elementos multimedia, no tenía nada de eso. Eso supongo que será la siguiente fase que están ya en desarrollo. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado, por haber asistido y me alegro que os haya gustado. Gracias.